Porque luego de viralizarse a través de redes, un video sobre el desalojo de una señora que se llama Rosa Camaño el día de ayer, de una casa que alquilaba en Panamá Norte, la misma brindó declaraciones sobre lo sucedido por su parte la Defensoría del Pueblo aclaró que esta institución no ha emitido ninguna orden de desalojo. Vamos a ver. En el área de Valparaíso, en el Chungal, a las 6 de la mañana, la joven Laura Pineda ingresó con dos hombres a la propiedad mientras nosotros estábamos dormidos. Cuando yo me levanté asustada por el ruido y vi los hombres, pues no sabía quiénes eran, lo único que le dije, ustedes no pueden entrar aquí, no pueden hacer esto. Y ella salió diciendo que sí podía porque esa era su propiedad y porque según ella tenía una orden de la Defensoría que le permitía hacer el desalojo. A los niños los levantaron, niños de 8 y 5 años los levantaron de la cama a la fuerza como si fueran unos animalitos. Y los sacaron a la calle y le decían que se tenían que largar, que esa no era su casa. Bueno, más que nada, después que el equipo de prensa de la Defensoría vio el video en las redes y se le informó a la señora Defensora, nos ordenó a un equipo que nos contactáramos con la señora Rosa y pusiéramos todo el apoyo y disposición de la Defensoría en materia de gestión y petición y orientación. Fuimos donde la jueza de paz, la cual va a levantar un informe en materia de lo que fue la inviolabilidad del domicilio, va a permitir que ella pueda entrar a retirar las cosas, ya que ella no quiere volver a entrar al lugar porque tiene miedo ante la situación que se dio por los suicidios menores. Igual, después de esto, va a personarse al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. Y nosotros estamos apoyando en lo que tiene que ver ahora mismo con lo que es, mediante los picos de la Defensoría, a poder mudarla al lugar donde el representante le está buscando para que ella pueda estar con sus hijos.